Colombia lanzó su ronda minera 2021 de explotación polimetálica y de cobre en la que podrá en oferta más de 6.500 a de 5 áreas de los departamentos del Cesar y la Guajira. De los cuatro bloques que existen en el país en las áreas estratégicas mineras con las que arranca la Agencia Nacional de Minería en el departamento del Cesar hay tres en el municipio de La Paz y San Diego de cobre. Reservas probadas todavía no hay, es decir, ahí se deben de iniciar las fases de exploración con el Servicio Geológico Colombiano. Ahí lo que se espera es que se tenga fuentes de cobre potencialmente presentes en la región, pero no es claro que exista realmente Edilberto. Entonces, por eso se llaman áreas estratégicas mineras en donde se presume que deben de existir fuentes o reservas probadas.